Mi familia Rúpez es la más orgullosa de mí y de aquí mismo, y a verla hacer chillar. Nosotros digo que soy de Veracruz, entonces mi familia están allá en Veracruz, no están acá en México, los médicos están todos, pero ahí apoyando, ellos apoyan, al mil por ciento me apoyan, tengo cuatro hijos, tengo ya dos, una es maestra, Janet es maestra, Saúl, está estudiando terapeuta, para ser terapeuta, ya está por terminar, y tengo dos más, los más pequeños, que están en secundaria, y estamos ahí trabajando para ellos, no? Pues tampoco les voy a decir, que ojalá no caigan aquí, ojalá caigan aquí, por qué? Porque este trabajo es, estén aquí mismo, con este equipo, no hay otro mejor que América, gracias a Dios, gracias a América, efectiva, nos dan el apoyo y la confianza, que es lo principal para poder trabajar bien, Y claro, tratar de no tener fallas en el trabajo, el utilero, sé lo que tienen, que no es de un área exclusivo, yo soy utilero, soy masajista, soy de todo, y este, si me dicen que hay masajes, puedo dar masajes, pero no es mi área por el momento, yo vivo, aquí vivo de fútbol, y me dedico, Al cien, al cien por ciento esto, no hay, digamos, nosotros no tenemos un horario de que, de que, tenemos que salir, o entras a trabajar a tal hora, y tienes que ir, nosotros no, no hay un, no tenemos ese, ese horario, Si vamos en las pretemporales, nosotros siempre usamos los que, digamos, mas, temprano, y digamos, los últimos, en irnos, pero es así, o sea, es el, el trabajo, Ese por qué está así, este, porque le salió una ampolla en el, en el talón, entonces, para no, que no le molestara, se le dice, se le dice, esto, este orificio, El jugador dice, me lastima, entonces, trata uno de, de buscar la manera de que, que no sea así, digamos, zapatos nuevos, tenemos una horma, y ellos dicen, no, pues, me aprieta, y ya vimos, Y los, los, metemos a la horma, para que, agrandamos un poquito, siempre las cosas, nuevas, pues, vienen un poquito, duros de, 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 de la, de los juegos, pero, este, Esos son los casos, que tenemos que estar atentos, del jugador, hay jugadores muy, este, muy, cuidadosos con sus zapatos, o, les lastiman, entonces, ellos buscan la forma, de que no pase eso, Normalmente, ¿cuántos le lleva a cada uno? Tres pares, bueno, hasta ahorita, el que más recuerdo, fue Chucho Benítez, Chucho Benítez, tenía, tenía unos zapatos, que eran, este, no eran de la marca, que él lo patrocinaba, no, entonces, Llegaba el momento, que nosotros, a los zapatos, que el de la marca, que le patrocinaba, le quitábamos, todo lo que era, la, Como se le puede decir, la carátula del zapato, y se lo pegábamos a otro, de que la marca, era el que le gustaba, Y, era un jugador, muy especial, en eso, de que, no cambiaba zapato, no, no cambiaba calzado, todo el torneo, jugaba con, con un mismo zapato, Y, me dijo, me decía, que se lo mandara, y iba a arreglar, no, yo con los zapatos, y ya, vamos a jugar la final, precisamente, con, con Cruz Azul, del 2013, Y, me dijo, arreglamelos, porque yo, con esto, voy a jugar la final, pero, era el mismo zapato, ya, muy, 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 Maltratados, feos, y ya, voy con el, zapatero, le digo, oiga, necesito, arregla, y el zapatero, me dijo, sabes que no, pues, ya no queda, Es que ya, costura sobre costura, y se rompe, ok, voy con Chucho, le digo, ve Chucho, que ya no queda, Pues a ver como le haces, y me lo arreglas, viene y me da mil pesos, me arregla, de esto, van a jugar la final, ok, voy con el zapatero, nuevamente, y le digo, sabes que, pues, Y como ves, cuando nos arreglo, no me arreglo, no me es que, no quiero, y me dijo, ok, Chucho, me dio esto, Y yo, mil pesos, que te los diera, pero, que me dieras como, los arreglo, a la cara del señor de camión, le digo, ok, le voy a echar ganas, y yo lo arreglo, Y lo arreglo, jugó la final con esos zapatos Ese, 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 es un recuerdo que siempre tenía El señor Chucho Benítez, imagínate Le llevaba yo al vestidor ocho pares de zapatos Y jugaba con el mismo Pero él siempre, y tenía yo zapatos estatales Raros con él Porque hasta con zapatos de amusa y todo eso Pero siempre me los tenía No sé, si era su cabala Siempre le llevaba yo ocho pares Siempre, y jugaba con los mismos siempre, siempre Todo el torneo que yo lo conocí Fueron los zapatos que se jugó Digamos, hay unos jugadores muy, este Se adaptan a un zapato Y no lo cambian Uno de ellos, ahora es Hidalgo Alvarín, cambiate los zapatos ¿Dónde están los viejos esos que tenía? Ah, no sé, bueno se haría ¿Dónde están? En la... No, este... no cambia zapatos Muy raro, el torneo cambia dos veces Si es posible, termina con el... Un par por torneo Y hay jugadores también que les gusta estrenar Cada rato Él armaba su talón Se le quebró la plantilla Y entonces él venía y empezaba a armar Pedacito por pedacito Pero eso le digo que es, no sé Es cabalero o no, no sé Como les duele la... El quinto A veces les cortamos aquí la... Los tachones Un poquito Les buscamos la forma Si les duele la punta Pues le cortamos esto O el... Lo que el doctor nos muestra Lo cortamos un pedazo Al taquete Yo siempre le pongo Al jugador dos pares Le pongo un... Un par normal Y un par mixto Que son de fierro Que tenemos bastante lo que yo Para que ellos decidan Que lo que... Que lo que se van a poner Nosotros siempre Nos vamos Tres horas antes De que el equipo Llegue al estado Vamos Empérenla Si no la va a tener Ahora vamos a ver Si esta cabe A ver Si esta cabe A ver Si esta cabe Y no ha tejido Porque ese partido Se sotipa Ahora va a tener ¿Esta no? Para que cuando llegue al jugador Tus cosas estén en su lugar Ya... Tenga... Tengamos listo Todo, todo, toda La ropa Zapatos Cantlas Café Listo las... Las mesas de masaje Todo eso Los compañeros ya están También preparados Para esperar Yo pongo los zapatos Las chanjas Las espinilleras Y este... Y allá hay un trazo Que se hace para Para el calentamiento Mi nombre es Armando Mujica Digo En el tiempo que conozco a Tino Hace aproximadamente 14 años Este... Parte fundamental Del equipo Y necesario Este... Excelente persona La calidad Su forma de trabajar Y el... El compañerismo Que hace que... Que se... Que se... Una con el grupo Su amistad Su entrega Su dedicación Y siempre su alegría El compartir Con los jugadores Con los compañeros Este... Pieza... Necesaria Importante Y fundamental Para... Para el equipo Dino es un crack Porque... Creo que... Es alguien que... Que nos enseña Todos los días Él te demuestra Que... Que él le da el valor Justo a su trabajo Pero él lo hace Con tanto amor Y lo hace Con tanta entrega Que a final de cuentas Él te demuestra Que... Si es parte De los logros Del equipo Y que si es parte De esta familia Y que si es parte De todo lo que se consigue El tipo siempre viene Con una sonrisa Siempre está de buen ánimo Siempre trabaja al máximo Y para mí Eso es ser un profesional Esto se hace después Del entrenamiento La limpieza De todo Estoy calzado De jugar Para que... Listo para mañana Tengo una vaporera Y cuando un zapato Es nuevo El jugador Quiere aquí Hablando un poquito más Entonces Lo metemos aquí Unos 10 minutos 20 minutos Cierra Y ahora esto es fiscal Y antes Se va a empezar Un poquito La suela Y el jugador Está un poco más cómodo Esta es una horma El jugador Quiere que sea Un poquito más amplio Lo metemos Y aquí Se ajusta Abre Dice el jugador Quiere que se le alargue Un poquito más Hacia acá Hasta acá Se mete el zapato Y se va jalando Y si el jugador Quiere que un El empeine Suba más El empeine Es este Depende también Puede ser De un día para otro Cuando es nuevo Cuando ya son los adones Unos 10-15 minutos Lo dejamos Para que a la hora De que salga el jugador Ya está un poco Cómodo Poder ¿De quién son esos? Es de juego Marchesin Es un crack El Faustino Que siempre está A disposición Del equipo De los cuerpos técnicos Jugadores Es una persona Que llega Yo creo que De los primeros En llegar al club Que cuando uno Está entrando En su carro Lo ve en la cancha Poniendo las cintas Poniendo lo necesario Para que el equipo Pueda trabajar Pero sobre todo Sabe el lugar En donde está Que es América Y sabe y quiere A este club Yo creo que De todos Es una de las personas Que más ama Esta institución Nos ayuda A saber En donde estamos parados A saber Partido a partido Que tenemos que dar todo Por personas como él Por la afición Que son como él Que llevan En la sangre A la institución El Tino El Tino Es un Excelente profesional En lo que Está aportando La institución Me quedo más Con la persona Más allá De que venga La pregunta ahora Creo que Tino Es un personaje Indiscutible En la institución Por la calidez humana Que tiene Las plásticas Que tenemos A la mañana Previo a los entrenamientos Son de anécdotas Lo lindo que es Este deporte Lo lindo que es Compartir con el cargo Que tiene La verdad Soy feliz De estar con él Y compartir Las mañanas Y charlando De fútbol Que es lo más lindo Me ha dejado muchas Satisfacciones Pues Un bienestar Para mi familia Estamos Haciendo una Una casa Ahí Con el esfuerzo Que estamos Haciendo Toda mi familia Porque Aunque no están Aquí conmigo Pues ellos De alguna manera Pues me apoyan Me apoyan Y motivan Y entonces No Tengo queja De ellos De Que me digan Por qué Tú estás allá Y nosotros acá Entonces no Para nada De eso No hay queja Ellos Están felices Que estoy aquí Y cuando pueden Pues vienen A un partido Entonces ¿Qué más Le pueden pedir? Imagínate Ver a la América A ver ¿Y eso es de quién sabe? ¿Quién sabe?